¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Flee the Facility, estoy en mi servidor privado, ¡Woohoo! Oigan, quería platicarles algo y es que, eh, bueno, cuando grabé Tower of Hell, creo que lo vieron el día de ayer, me parece, la verdad es que no estoy segura, porque estoy tratando de adelantar videitos por si cualquier cosa. Y me dijeron que, que, bueno, me mandaron un tweet una chica en donde me dijo que no había cerrado mi servidor privado. Entonces, les vengo a comentar algo, yo no suelo cerrar mis servidores privados, ¿cómo va esto? Eh, por ejemplo, hoy que estoy grabando servidor privado de Flee, yo mando el link, yo grabo, y cuando termino de grabar así lo dejo. Si ustedes los quieren utilizar, pues ahí están, realmente yo los dejo así para que ustedes los puedan utilizar, jugar con sus amigos, incluso con mazulitos, no sé, no sé. Pero esto aplica para todos los servidores, tanto de Corset Island, de Murder Mystery, de Tower of Hell, Flee the Facility, todos los dejo abiertos hasta que vuelvo a grabar. Están fallando, pero un montón. Los dejo abiertos hasta que vuelvo a grabar. Entonces, es por decir, no he utilizado el servidor de Murder Mystery, digamos. Entonces, el link que yo había publicado, ese es el link que sigue ahorita activo. Entonces, pues si ustedes los quieren utilizar, va adelante, yo ahí se los dejo en mi Twitter con todo mi cocoroquín, porque, pues, o sea, ahí está. Que mejor que a mis hulitos también les den un uso, claro que sí, como de que no. Sí, 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 sí. ¿Quién es la bestia? Matilde. Oh, oh. Oh, oh. Vale, yo estoy cerca. Bueno, había alguien más cerca. Ok. Esto es bueno, porque no perdió tanta vida y se van salvando más, pero están en un bucle. O pueden estar en un bucle. No sé, a lo mejor la bestia los está persiguiendo hasta el fin del mundo y no lo sabemos. Ven, les dije. Les dije que estarían en un bucle. Oh, oh, a ver si no, ya se guamació a alguien ahí. Vale, voy a tratar de ir. Uh, hay una computadora aquí. Perfecto, voy, voy, ya no voy. Por eso digo que ya no voy. Aquí alguien estaba hackeando. Uy, me voy a robar sus puntitos. Luego por eso me roban a mí mis puntos. Pero bueno, mientras hackeemos y salgamos yo creo que está bien. Por cierto, Baki Pandi es nivel 436. O sea, el vicio es real. Tengo un grave problema porque solo están guamaseando a Makin. O sea, pobre Makin. ¿Qué te ha hecho en tu cocoro? ¿Qué te ha hecho en tu cocoro? ¿Qué te ha hecho en tu cocoro? Explícame, por favor. Hola, Makin. ¿Cómo estás? Todavía bien, todo correcto, todo perfecto. Ya que me alegro. No, me lo puedo de creer. La bestia me cerró la puerta. No puede ser, 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 no puede ser. ¡No puede ser! Déjame. Bye. Nos vimos. Oh, oh. Dime que no le cerré la puerta en la carota a un compi. Por favor. Por favor, dímelo, dímelo, dímelo. Uh. Alguien está hackeando. Entonces me tengo que poner a hackear esto para ya. Oh, oh. No, no me puedo esperar tanto. Bueno, ya. O sea, me hacen ir y regresar, ir y regresar. ¿De qué está pasando aquí? ¿Ventaja? Vinieron mis compis a hackear conmigo. Por cierto, Baki Pandi, te mandan saludos y te he hecho en tu cocoro. Muchísimas gracias por traer los ítems y la ropa del canal. Se lo juro, o sea. Ay, no, no, no. Pobrecito, pobrecito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No. Si yo te estoy diciendo que no, es porque no. No. Corran, corran, corran. No. No, te estoy diciendo que no. Estoy observando. Corre, 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 corre. Se lo guamació. Dale, 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 dale. No, no, yo ya no pude, yo ya no pude. Hola. Ahí es. Hola. Sí, sí, tú ven, tú ven, tú ven, tú ven, tú ven, tú ven, tú ven. Tú, ven. Corre, 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 corre. Ábrela, 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 ábrela. Yo distraigo a la bestia, yo distraigo a la bestia. No, tal vez no. ¡Oh! ¿Qué? No me lo puedo creer. Abran la puerta, abren la puerta. Corren, ábrela. No, 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 cuidado, 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 cuidado. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir al infinito y más allá. Voy a explorar zonas que nadie ha explorado nunca jamás en esta vida. Voy a saltar hasta que no tenga nada más en esta vida que recorrer. Porque, porque, soy un cacahuate. ¡Rap! ¡Eres un cacahuate! Espérense, ya, ya, me fui. Ay, Dios mío, es que yo me sé, ya no sé ni qué digo. Hola. Muy bien. Muy bien, se están escondiendo aquí en los armarios. Lo estoy observando todo. Puedo verlo todo. Solo aquí. Se te corre, compi. Corre, 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 corre. No, hombre. ¡Uy! Pensé que se la había aguado demasiado. Quédate ahí por si acaso. Mira, voy a abrir esta puerta por si necesitan salir de aquí. Para ver si... Si... Vale, vale. Escapó el compi. Escapó el compi. ¿Te libero? ¿Te libero? ¡Ja! No puedo creer. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¿A dónde se lleva? Era Baki, ¿verdad? Creo que sí era Baki. Pero no lo sé. ¡Colchanes! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Mira. Ya yo no pienso pelear más en mi vida con esta. ¡Hola! Tú córrele. Tú córrele. Tú córrele. Tú córrele. Ven, 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 ven. Por acá. Vámonos, vámonos, vámonos a la otra puerta. Corre, 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 corre. Que los compis estarán acá. Ven, corre, 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 corre. Se puede, se puede, se puede, se puede. Ay, que por cierto, como me funaron en los comentarios porque me equivoqué. Que dije... Ay, es bien difícil este reto sin puertas. Y era al revés. Era el reto solamente puertas. ¿Salen? Vale, viene... Ay. ¿Jordan? Voy a abrir esto. ¿Quién nos falta? Makin. Vale. Makin dice que viene. Makin. 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 No. ¡Ah! ¡Sante! Uy. Jordan. Jordan, lo siento. Yo, yo, yo. Es que yo no sé. Corre, 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 corre. Creo que no se dio cuenta que estabas ahí. Perfecto. No se dio cuenta que estabas ahí. Matilde, te mandan saludos y te voy a echar en tu coro. Gracias por traer los ítems del canal. Te amo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Como de que no. Tengo miedo. Pero siento que me va a tocar ser la bestia de nochero. ¡Uh! Muy bien. Le tocó. ¡Ah! Ah, 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 ah. Baki, no puede ser. ¿En serio? ¿De todas las personas le tuvo que tocar a Baki? ¿Por qué? ¿Por qué? Mundo. Pero bueno. Mi modo. Yo creo. Por favor, que mis compis están hackeando. Por favor. Aparte. Este mapa. ¿Dónde está? Va a ir hacia el fallo. Estaba en el medio. Estaba en el medio. ¿Quién falló? Por el amor de Dios. ¿Están viendo que es una bestia nivel 400? Ustedes fallan. Y ustedes fallan. Ja, 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 ja. Ay, quidia de Dios. Saludos. Corre. Pero. ¿Por qué no te sales? Ay, Dios mío. Pensé que se había salido. Se los juro que pensé que se había salido. Se los juro con todo mi cocoro. Es que sabía que alguien iba a ir por la ventana. Porque había alguien en la rendija de este lado. Por eso me puse a hackear aquí. Ja, ja. Aunque se guamase a alguien más. Y supongo que lo voy a encapsular ahí mismo, sí. Era obvio, era obvio. Pero yo lo distraigo. Ustedes no se preocupen. Yo no nervioso. Ustedes tranquilos, ¿vale? Hola. No, pues sí. 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 Vale, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí, Maquin. Maquin, ¿por qué siempre te guamasean el primero? ¿Me quieres explicar, por favor? ¿Por qué siempre te guamasean el primero? Tengo que ir corriendo. Vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Matilde. Matilde, aquí estoy. Listo. No hemos terminado de hackear ninguna. Hola. No me lo puedo de creer. ¡Te voy a salvar! No puede ser, se lo volvió a guamasear. ¿A ti te parece correcto esto, bestia? ¿A ti te parece correcto? A mí no. Para nada, digo yo. No, ¿qué? Si yo ya me había cruzado. No puede ser, Maquin. Uf. No, F. ¡Vayan por él, vayan por él! Yo no puedo. No, me voy a esconder aquí. Por si se le ocurre venir, yo voy a estar aquí escondidísima. No puede ser. Yo por Maquin ya no llego. ¡Hola! Vean nomás esta posición. Aquí toda cómoda. Lo siento, Maquin. Te juro que yo lo intenté con todo mi corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí? Cerrarme el camino. Pues ya me fui. ¿Viste? ¿Viste cómo me marché a mi barco? Le llamé Libertad. ¿Lo salvaron? Lo salvaron. ¡No hemos hackeado nada! Pero nada, nadita de nada. Y yo estoy dejando computadoras a medio hackear por todo el mapa. ¡Corre, corre, 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 no! ¡Ay! Me hubiera quedado hackeando un poco más. A ver si de casualidad viene por mí. No, pero no fallen. No puede ser. No lo puedo creer. ¡Uy, Matilde! ¡Qué crack! ¡Qué pro! Hemos de cerrar esto. Si queremos tener una oportunidad de hackear. ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Yo me voy a estar fuera de la ventana! ¡No me puedes dar! ¡Hola! Este es mi lugar y lo sabes. ¡Corre, corre, corre! ¡Hackea, hackea, hackea! ¡Que no hemos terminado nada! ¡Hackea que no hemos terminado nada! No puede ser, Matilde. No me lo puedo creer. Lo siento. Por decirles, ¡me fallen! Y fallar yo. Lo siento. Les juro que no fue mi intención. ¿Dónde está? Vale, ya vi dónde está. ¡No era cierto! ¡Yo no quería ver dónde estabas! Me quería bajar por la rendija. Bueno, salir por la rendija. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Matilde, yo sé que tú puedes. ¡Jordan, yo sé que tú puedes! ¡Jordan, tú hackea! ¿Te parece bien? A mí me parece perfectísimo. Ven, 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 ven. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No en esta vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hackea! ¡No parece hackear! ¡Oh, no, sí, para de hackear! ¡Vente, vente, 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 vente! No necesitamos que nos guamasea ahorita. Aquí no había computadora, ¿verdad? No. Pero voy a dejar la puerta abierta por cualquier cosa. Esa computadora ya casi está y creo que terminaron de hackearla de acá. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero. Pero. Hola, Matilde. No, 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 para allá, 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 para allá. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Vale, sí, esta fue la que terminaron Dime que no me vio, dime que no me vio, dime que no me vio, dime que no me vio Es que estoy muy nerviosa Tres computadoras, un compi menos Esta ya está avanzada, por suerte Pero la bestia sabe que está esta computadora y que la estábamos hackeando ¡No! ¡Me niego! Me niego rotundamente ¿Para dónde crees que me voy a ir? Lejos con mi soledad Adiós Me voy a regresar Es que en serio quiero terminar esa computadora, pero Será mejor dejarlo dar vuelta solo, ¿no? No sé Que no venga, por favor Que no venga, que no venga, que no venga, que no venga Quiero terminar ya esto, por favor Falta una O sea, terminando esta nos quedará nada más una ¡Ay, Dios! Respira Relájate Tranquilita, patitas, ¿pa' qué las quiero? ¿Viste? 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 Patitas, ¿pa' qué las quiero? La terminé de hackear y te lo perdiste Te lo perdiste No vas a ver dónde estoy, no vas a ver dónde estoy Me niego, me niego a darte mi ubicación Perfecto Voy a ir para allá ¡Ay! ¿Por qué no estoy abriendo la puerta? Corre, 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 corre Me haré una puerta ¡Ay, Matilde! No sabes el susto que me acabas de dar ¡Uh! ¡Dios! ¿Dónde estaba? ¿En la otra puerta? No sé No sé Creo que venía de la otra puerta porque está de este lado ¡Lo siento, pandi! Pero hoy no, era tu día ¡No, no, 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 no! Pero, bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho ¡Bye! ¡Mua! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.